¡Suscríbete al canal! 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 No te haga la mano arriba, por todo lo malo vacilo por la vida No me importa lo que de mí te diga, que pueda la luz y que la parraza siga No te haga la mano arriba, por todo lo malo vacilo por la vida No te haga la mano arriba, por todo lo malo vacilo por la vida No te haga la mano arriba, por todo lo malo vacilo por la vida No te haga la mano arriba, por todo lo malo vacilo por la vida No te haga la mano arriba, por todo lo malo vacilo por la vida Por el camino del viento, voy soplando aguas y entes. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. Caceis a Miguel Santiago. El lugar famoso eres, y estás escuchando a Miguel Santiago. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.